Yo entregar a lo que fuera pa' seguir contigo Quiero ser tu amante, tu destino, tu amigo No comprendo como todo de repente fue cambiando Pero quiero que tú sepas que me quedaré luchando por ti Yo carezco de ti y tú careces de mí No lo podrás ocultar, mejor dejar de jugar Para poder llegar muy lejos y vivir felices Ponerte una grande sonrisa, no más ojos tristes Porque tú sabes todo lo que siento yo por ti Eres hermosa, muy preciosa, tú vives en mí Yo sé que a veces pasamos por momentos malvados Pero yo tengo la esperanza para superarlo Porque te anhelo y tú me quieres Eres muy singular y mejor que otras mujeres Por eso te digo eso con todo mi corazón Todo lo que yo he logrado fue con tu inspiración, baby El amor que te tengo no sé comparar Eres lo más importante en mi vida Y si el tiempo regresara Yo dejaré a desandar mi herida Que no se quiere apagar Y no puede dejar de sufrir Si tú estuvieras aquí, amor, amor Volvería a vivir Volvería a vivir Volvería a vivir El amor que te tengo no sé comparar Eres lo más importante en mi vida Y si el tiempo regresara Yo dejaré a desandar mi herida We picture perfect Cause stalker steady lurking A lot of he said, she said But words never in person Your presence is hurting These vultures hand Mary's on curtains Killing the scene We're rocking in jeans Curse got me writing Love letters in cursive My type of woman Communications, x-ray to keep in secrets Like a mason Never a guessing game Short till you win it reigns Solid foundation You never service But a little jealous Cause old fames trying to claim They don't get the message We chunk dudes We got the fetish Never assume Just me and you A chiquita eres maravilla No te escaparás de mi risa Desultando esos besos cada día Cause you're sweeter than fruit We're the strays trying to be cute The evil to the root And you will always be my brute My number one at two My number one at two El amor que te tengo no sé comparar Eres lo más importante en mi vida Y si el tiempo regresara Yo dejaré de sangrar mi herida El amor que te lo ha kupas Tufo y arir Y si el tiempo regresara Holyate Y si el tiempo regresara No te Goodbye Bye Gracias por ver el video.